La estrella de ti Durante el mes de enero, en la mayoría de hogares y en los templos católicos, se lleva a cabo el rezo al niño. En los mismos se entonan un sinnúmero de cantos. En Pérez Celedón, un grupo de personas, amantes de la música, que les gusta cantar, usan sus talentos para Dios. El grupo, denominado Canta es Vivir, nació hace 30 años y estaba conformado por hermanos. Ahora, solo se mantienen Romilio y Mario Torres. Como nuevos integrantes están Giselle Vargas, la esposa de Romilio, además de Enrique Núñez y Luis Ortiz. Nosotros, pues, desde hace, bueno, algo que nos inculcó nuestro padre, estábamos en aquellos tiempos, hace como 30 años, empezamos los rezos del niño. Y de ahí cantábamos en las oraciones, convivencias, con un codito que teníamos. Y, bueno, ahora ya todo es diferente. Ahora tengo otros compañeros, tengo a Luisito ahí y a Enrique Núñez. Ellos están en los bongó y el requinto. Los integrantes del grupo prácticamente no ensayan. Desde el 24 siempre nos están llamando para hacer los que son los rosarios del niño. Siempre, bueno, yo como dirigente del coro, canto aquí en Repunta lo que son las misas de cada 15 días. Y aquí en la Iglesia Palmares también cantamos la obra santa. Romilio Torres, uno de los integrantes, asegura que lo mejor que le ha pasado en la vida es cantarle a Dios. Sí, es lo mejor que le puede suceder a uno. Yo siempre he dicho primero Dios, después Dios y después tal vez yo. Siempre he estado ligado con la Iglesia y con las comunidades, primero que todo, y ligado a Dios. Entonces Dios nos da esa fuerza para estar en todo. Tal vez la gente no lo vea así como muy bien, pero yo digo, el Grupo Sabor Latino es mi trabajo. Y esto es otra cosa ya. Si usted los quiere contactar, puede llamarlos al número telefónico 88 80 75 56. Amor tierno y fe, allá adoraremos a Dios nuestros dedos. ¡Gracias!